Cuando llamas yo no sé qué decir, si te alejas no te puedo seguir Cuando ganas solo se hacen reír, si tú pierdes no te puedo mentir Y al salir de la escuela llegas a estudiar dos minutos con cuarenta y tres, dos minutos con cuarenta y tres Tú me pides que te ayude en inglés, en historia o tal vez en francés Tú me cuentas que si quieres un cien, te pides que de ser al leves Y al salir de la escuela llegas a estudiar dos minutos con cuarenta y tres Dos minutos con cuarenta y tres, un cien y el yes, un cien y el yes Quieres la tendencia con tu cien, y dos minutos con cuarenta y tres, y dos minutos con cuarenta y tres Cuando es uno la recta le ves, y se se reta tu mate también Y al entrar en la multiplicación aparece una gran división Un cien y el yes, un cien y el yes, un cien y el yes, quieres la tendencia con tu cien, en dos minutos con cuarenta y tres, y dos minutos con cuarenta y tres Un cien y el yes, un cien y el yes, quieres la tendencia con tu cien, en dos minutos con cuarenta y tres, en dos minutos con cuarenta y tres, y 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 dos minutos con cuarenta y Cuando ganas solo sé sonreír, si pierdes no te puedo mentir Y al salir de la escuela llegas a estudiar Dos minutos con cuarenta y tres, dos minutos con cuarenta y tres Un cien de yes, un cien de yes Quieres aprender y sacarte tus cien Dos minutos con cuarenta y tres, dos minutos con cuarenta y tres Y dos minutos con cuarenta y tres